Cartagena Sus murallas, su mar, Cartagena es hermosa Sus murallas, su mar, sus mujeres tan preciosas no se pueden comparar Sus mujeres tan preciosas no se pueden comparar Churururua, chuchuara, churururua Chuchuua, churururua, chuchuara, churururua, chuchuara Leyenda de historia tiene mi bellísima ciudad Cañoneros y piratas la querían destrozar Leyenda de historia tiene mi bellísima ciudad Cañoneros y piratas la querían destrozar Churururua, chuchuara, churururua Pero Cartagena, churururua, chuchuara, churururua, chuchuara Churururua, chuchuara, 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 chuch Por ser tierra amurallada, gloria siempre le darás A Colombia nuestra patria querida, Cartagena Por ser tierra amurallada, gloria siempre le darás A Colombia nuestra patria querida, Cartagena Cartagena me diga, Colombia te ama En tus 450 años de aniversario ¡Esta!